La química de la vida es entender la vida en un sentido químico, explica. Ustedes hicieron biología, ¿no es cierto? Eso sí lo hicieron, las que salen de bien ayer. Cuando ustedes hicieron biología, les enseñaron las células. ¿Qué les dijeron de las células? Así en términos muy generales. Que es una unidad estructural, que está formada en una membrana, que adentro hay un citoplasma, que tiene un núcleo, y que esta unidad tiene una estructura de funcionamiento. En el núcleo está el DNA, y está todo lo que es la información genética, en el citoplasma está como la maquinaria de la célula. Y esta tiene una membrana, porque en el fondo hay que separar lo que está dentro y lo que está fuera. Porque si la membrana se rompe, chao, no hay cero. Bueno, esa es la explicación conceptual de una célula, y desde el punto de vista biológico. ¿Cómo entiendo yo una célula? No creas que la entienda así como puras moléculas. No, pero nosotros le damos y aportamos un poquito más en términos de decir, perfecto, tengo un citoplasma. ¿Qué es lo que es citoplasma? Agua. ¿Y por qué es agua? Porque es lo que más hay. Alguien me va a decir, pero es lo que más hay. No, sinceramente. Es agua porque el agua tiene características que permiten que la vida suceda en el agua. La explicación, insisto, no es que el agua es lo mejor, o es porque es lo que más hay. Por ejemplo, les voy a dar ahora, porque más rato probablemente voy a llegar al agua, pero les voy a dar un ejemplo. ¿Por qué el agua es lo mejor que tenemos para poder vivir? Porque la diferencia entre estar congelado y estar evaporado en el agua son 100 grados. Es N. Entonces, en resumidas cuentas, cuesta congelarla y cuesta evaporarla. Ahora, hagan un ejercicio. ¿Cómo congelan el agua ustedes? En un freezer. Tienen que meterle en un freezer. Salvo que alguien me diga, no, yo vivo en la Antártica, pero en un freezer. ¿Cómo lo evaporan? Hagan lo que hagan, hay energía conmigo. ¿Se fijan? No es fácil. ¿Cómo pueden evaporar alcohol? Pónganlo ahí afuera un rato. Inclusive, no necesita tanta gente tanto. Cualquier día que destapen una botella, se va a evaporar. Por eso el etanol, aunque nos guste más que el agua, no es un buen medio para nosotros. Porque si usted se deshidrató como se deshidrató, si usted era así, el etanol no dura ni un día. Es mucho más fácil, es más volátil. O sea, esa es una característica. Hay siete más, probablemente, o diez más. Entonces, nosotros le aplicamos un poquito a eso. Y por eso un poco, cuando uno dice, es la química de la vida, en el fondo uno aplica conceptos químicos para entendernos. ¿Ya? Ahora, aquí dice conocimiento de la vida en términos moleculares. Esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos la lógica molecular de la vida, la vida tecnológica. ¿Cuál es la lógica de la vida? Para nosotros, digamos. Y lamentablemente para ustedes, porque ustedes van a ser profesionales de una época que, o sea, para que ustedes se hagan una idea, hoy día, hoy día todo es genético, todo es molecular. Ustedes, que son del área, que son veterinario. ¿Ustedes conocen la leptospirosa? Sí, sí. No sé, es una bacteria que afecta principalmente al ganado. Hoy día hay proyectos para hacer mapas de leptospiras a nivel de Chile. Porque hay que ver con la mayor concentración de leptospiras. ¿Ustedes cómo creen que van a identificar las leptospiras? Yo les voy a contar cómo lo hacían 20 años atrás. Tomaban una muestra de agua, agarraban un ratón, porque el principal vector son los ratones, sacrificaban al ratón, tomaban el agua, hacían con el agua microbiología, el cultivo, generaban las bacterias, crecían. Un microscopio, ah, esto es una espiroqueta, ah, sí, una leptospira. Así se identificaban. ¿Cómo lo hacen el bien? ¿Cómo te desplazan? Tomar la muestra de agua. ¿Cómo? ¿Tés desliza? Hay de esa forma. ¿Cómo funciona un test desliza? Es como parecía un test de embarazo. ¿O un test de embarazo? ¿Cómo sabían antes que estaban embarazadas las mujeres? Si ustedes saben, ¿pero cómo sabían antes? Las metían ratitas. Las metían ratitas y se trataban embarazadas. Fíjese que hace 20 años atrás probablemente usted se sacaba una muestra de sangre y le dían la cona de antrofina coriónica. La cona de antrofina coriónica es una hormona que todavía se hace, pero no firmatorio. Entonces es por rutina. Cuando la mujer está embarazada se dispara a niveles estratosféricos y hay que hacer. Eso no es falso. ¿Qué es lo que hace el test de embarazo? Parecido al test de lisa. Anticuerpo, reconocimiento molecular. Pero mira, mejor aún que el test de lisa. ¿Cómo se lo conocen? Yo te digo porque es un proyecto que va a pasar ahora. Toman esa muestra de agua, sacan las bacterias de ahí, toman las bacterias, rompen las bacterias, le sacamos el DNA. Tomo el DNA, tomo una muestra y la meto en un aparatito que les digo. Es un poquito más... Usted, cuando sea una máquina de hacer pan, es como una máquina de hacer pan. Se llama termociclador, PCR. Lo pongo en un PCR, amplifico la muestra de DNA, y como tengo una muestra amplificada de DNA, hago una comparación con una base genética y comparo genéticamente que esa bacteria es una noctóptica. Hoy en día todo se hace así. Servicio Médico Legal está formando un banco de género. ¿Qué pretenden? Que de aquí a unos años, los 17 millones, o 16, nunca se sumo cuánto le damos. Que somos, tengamos una muestra de DNA. ¿Para qué? Para que cuando alguien se mande un crimen, entre en la muestra de DNA, y lo que ustedes ven en CESA o en no sé qué, eso es real. Si la única diferencia es que no ocurra en un minuto, como ahí. Se muera más. Pero eso es real. Lo diría usted con una muestra, así con el olor de un DNA, sabe si su papá es su papá. Y eso no falla. Entonces, eso es pura, pura biología molecular. Y eso se hace hoy día. Todos los exámenes van a fallar. O sea, los hemogramas van a empezar a... No sé si a desaparecer, pero cada día van a tener menos validez. Entonces, no digo que sea necesario el que no lo conoce, no vive, no. Pero lamentablemente va para allá, porque claramente es lo que nos llevó. O sea, la investigación fue avanzando hasta ese punto. Las razas de perros, de caballos, de cualquier tipo de animal hoy día se ven genéticamente. Ya no le ven al policial si le cae en la cola, si está con las patas más agachadas, que es la... Cómo te pagan las orejas. No, la pata. No. Le sacan una muestra de sangre, perfil genético. Se acabó. Es más fácil. Y funciona. O sea, no es como que... Le pintaron la rayita blanca al policial. Y no tenía que tener aquí el pecho blanco. Y te digo, no, me va a ver un policial, pero tiene el pecho blanco. No, eso ya no es así. Todo genético. Ahora, para entender esto, y por eso yo les hablaba del ejemplo, para entender esto, yo tengo que entender cómo se organiza esto primero. Y es muy importante entender... Esta diapositiva, para mí, es súper clave. Ahora, es clave no porque digo, ah, si no se la aprenden de memoria. No. Es porque si ustedes se fijan, todo el mundo, el 90% de la gente que trabaja en el área de salud, lo incluyo ustedes, está aquí. Ustedes trabajan con un animal, las enfermeras con una persona, un animal, pero personas, médicos, todo el mundo. Existimos, y digo existimos, porque yo tengo otra formación y me dedico a otra área, digamos, desde el punto de vista, trabajamos no con esto, trabajamos con esto, acá. Ahora, ¿por qué? Porque estamos... O sea, porque funcionamos así, así nos educaron. Nosotros tenemos una formación científica, 100%. Entonces, lo que sí es muy importante, es que ustedes cuando ven un organismo, ustedes tienen que saber, aquí faltan los órganos. Que esos son órganos. Y cuando alguien dice, por ejemplo, una cosa que pasa, ¿por qué cuando alguien sube a 4000 metros, el corazón empieza a latir más rápido? Por la carencia de oxígeno en el medio ambiente. ¿Y eso qué significa? Significa que el cuerpo no recibe la cantidad de oxígeno que tiene, o que está acostumbrado a recibir, como nosotros, que estamos 500, 600 metros sobre el nivel del mundo. Entonces, ¿qué es así? El corazón requiere bombear más sangre para transportar más oxígeno. ¿Y cómo se da cuenta el corazón de eso? Porque tiene receptor de CO2. Mira, receptor de oxígeno, receptor de CO2. ¿Te fijáis? O sea, ¿y ese receptor de oxígeno, receptor de CO2, ¿cómo funciona? Nunca se lo ha cuestionado. Está bien, pero muy simple, hay un reconocimiento molecular. O sea, algo reconoce ese oxígeno. Si hay un cambio, una señal nerviosa que hace que se secrete el vaso de gatadores, que se secrete el vaso de frictores, o que se secrete lo que sea, que aumente la frecuencia cardíaca, la adrenalina, etcétera, lo que sea. Y eso es un proceso biológico que tiene una respuesta química. Si es pura química, las hormonas son puras químicas. Entonces, ese es un poco lo complicado de esta parte. Porque uno empieza a hablar de la química, y yo lo encuentro todas las razones, no creo. No lo voy a criticar, porque primero, los que enseñamos química, porque también a veces enseño química, lo enseñamos mal. Yo hago siempre con la misma la culpa. Nosotros enseñamos mal la química. ¿Cómo enseñamos la química? Porque estamos fuera de química. Y en segundo lugar, para que todo el mundo se asuste, ojalá que tenga terror a la química. Porque mientras más miedo, más difícil, y mientras más difícil, más vacas soy. No sé si es una cosa súper estúpida, pero es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha generado todo un tema de paralelo. ¡Ah! Como ustedes son veterinarias, ¿eh? Es que a mí me gustan los animalitos, ¡uy, mira, los perritos, la cosa! Pero en realidad, no necesito química. Desde el nivel 3 para abajo, pura química. O sea, si alguien quiere entender cómo funciona una célula, tiene que saber cómo funciona una proteína. Y una proteína es una estructura química, metida en un medio, que es agua. Si alguien quiere entender cómo funciona un tejido, por ejemplo, epitelio, tiene que entender que el epitelio, ¡ay! Es como una alfombra. ¿Y por qué es como una alfombra? Porque las células epiteliales tienen una característica, tienen algo que se llaman gap junction. Tienen unas cositas como los corchetes en chéya, que es la reta. Como que todo uno agarra la mano. Y además ellas, como que se estimulan y crecen a la par. Ninguna se dispara. Ah, se me está disparando esa célula epitelial. ¿Qué pasó? Cáncer. Si ustedes se fijan, ese otro detalle. Cáncer. A ver. Cáncer es común. Nómbrenmelo. Cáncer en el estómago. Estómago. ¿Dónde crecen? Epitelio en el estómago. ¿Otro cáncer? Mamás. Mamás. Epitelio en las mamás. Páncreas. Epitelio en el páncreas. Intestino. El 80% de los cánceres se desarrollan en la célula epitelial. Corazón. No hay cáncer. Cerebro sí. Los glioblastomas y todas esas pero son de otro origen. Pero en general, el cáncer en general parte de una célula epitelial. Que se descoordinó del resto. Y ahí ustedes generalmente esa descoordinación ¿dónde está el problema? Está ahí. O está ahí o está ahí. Pero bueno, la lógica molecular de la vida explica que si está ahí también está ahí. Porque acuérdense que todas las proteínas vienen del de TN y nos llega a la digamos a la idea de esto. Ustedes dicen todos los organismos vivos constituyen los constituyen las mismas biomoléculas. O sea, si ustedes se ponen a pensar ustedes tienen exactamente las mismas biomoléculas que una vaca que un perro que un caballo me atrevería a decir que es la vaca. La misma. Ahora, ¿qué nos diferencia entonces? Por ejemplo, no les voy a hacer la vida tan difícil. Su DNA ¿cómo es con el mío? ¿Distinto? ¿Le cuento algo? Tenemos el mismo DNA. Todos. O sea, en esta sala hay un solo código genético. Salvo que alguien no sea humano venca a infrasar. ¿Hay un solo código genético? ¿No hay? No sé, como chai tallado. Chai, pero no sé. Entonces, es una aplicación ¿alguien nos va a explicar que en vez de ser un código genético ¿por qué hagamos tantos tipos distintos? Simple, porque el código genético es como una librería. una biblioteca. Cuando uno va a la biblioteca no saca todos los libros. Saca un libro, diez libros, no sé. Cada uno toma el libro que expresa. Expresa significa saco de ahí la información y la muestro. no significa expresar. Expresar es ah, es feliz, ¿no es cierto? Bueno, acá en genética es lo mismo. Yo expreso es cuando visibilizo el gen. Pelo castalio, ojo verde, o seco. Estoy dando ejemplos. Súper rutinarios, pero son ejemplos. Cáncer. Cáncer genético. Yo expreso proteínas cancerígenas que mi vecino no expresó. ¿Por qué? Porque mi vecino no fumaba. Porque mi vecino no tomaba. Porque mi vecino vivía en el campo y yo vivía acá en Santiago. Porque mi vecino es hombre y yo soy mujer o mujer y hombre. O sea, hay cientos de factores que afectan el cáncer. Y hicieron que yo expresara que en el lado no. Pero todos tenemos el mismo ojo del tiempo. O sea, hay un solo genoma. No hay 10, ni 7, ni 10 millones, ni 10 millones. Es uno. Ahora, eso es la única diversidad. Entonces, por eso, yo siempre digo, es muy simple partir de la base y estudiar esto porque es uno. ¿Dónde está lo complicado? Bueno, yo tengo que entender lo otro. La expresión. Ahí se me diversifica. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay una clave. ¿Qué les dicen? La estructura de una matromolécula determina su función biológica específica. Y eso es súper obvio. Por ejemplo, una proteína transportadora de oxígeno se llama hemoglobina y tiene una estructura. Y si esa proteína, imagínense, si voy a hacer una ejercicio mental, en voz alta voy a pensar algo. Ah, pero mire, esa hemoglobina en realidad se parece a la albúmina que transporta líquidos en la sangre. Entonces, ¿yo qué les voy a responder? Entonces, no es hemoglobina, es albúmina. No, yo sé que es hemoglobina. ¿Qué pasa si está comprando una albúmina? Ni una dosis. Cero. Cero. La hemoglobina tiene una estructura característica. Cuatro en aria, cuatro subunidades, globular, pesa un tamaño alrededor de 66 kilos de alto. O sea, tiene un carné de entidad único. La albúmina tiene otro carné de entidad. Es distinta. Comparten cosas, sin duda, muchas. Pero tiene un montón de cosas distintas. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. A diferenciar. Porque de ahí parten. De ahí parten entendiendo. De ahí parten ustedes dándose cuenta cosas, detalles, por ejemplo. Proteínas solubles, insoluble, cosas así. Entonces, por eso yo les insisto que un poco la química no la pueden dejar nada, pero tampoco yo cálculos de química o cosas acá no se van a hacer. Cada género y especie está definido por un conjunto distintivo de macromoléculas y eso sí es real. Es decir, si bien es cierto que compartimos las mismas proteínas, proteínas, como estructura, digamos, conceptual, yo no tengo todas mis proteínas para los perros. Tenemos proteínas antiguas. Son dos diferencias. Pero son todas proteínas. Están todas formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos están todos formados por las mismas moléculas. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. En menor cantidad. Todos. No hay un perro que tenga un aminoácido que solo existe en ese perro. Solo existe. Salvo que mutaran. Eso puede pasar, pero es muy raro. Es muy raro. ¿Por si acaso? ¿Dudas hasta acá? Ya. Y aquí llegamos a una parte que es lo que va haciendo la diferencia. Entonces uno dice, ah, bueno, si somos todos iguales, si tenemos todo el mismo poder genéctico. Igual me complica saber por qué somos distintos. Porque aquí empiezan las diferencias. Porque pese a que tenemos las mismas moléculas, pese a que tenemos todo igual, tenemos complejidades distintas. Muy bien. Un sonado un poco con las mismas moléculas, parecidos estímulos, pero si uno lo mira así bien detenidamente, somos distintos. Ahora, la base química es la misma. Las señales son distintas a veces. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que esto funciona. La característica de un organismo vivo que nos diferencia de una piedra es esta. Primero la complejidad. Somos súper complejos. Complejo significa que tenemos una estructura de funcionamiento compleja. Receptores, inhibidores, activadores, no es fácil, no es rutinario. Segundo, las cosas no ocurren en un orden. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? ¿Usted tiene hijos? ¿Cómo te llaman? Yo te di clarito cómo ocurrió. En un orden. No es... Biológicamente tiene un orden. No es el Espíritu Santo. Yo siempre lo digo, pero la decíamos en Roma, pero es una realidad. Y eso, partiendo de la base de un hijo para adelante o para atrás, como quieran llamar, hay un orden lógico. Y segundo, y esto es importante, en mayor o menor medida, todas nuestras células, todas, tienen capacidad de replicarse. Les voy a explicar porque alguien me va a decir, oye, pero la neurona no se le explica. Sí se le explica. ¿Dónde está el detalle? Que nuestro cerebro, en esa caja media, no se le explica. Pero si ustedes toman la neurona y la sacan del cerebro, se le explica. Ahora, menos mal no se le explica. Ustedes van a decir, pero yo no lo podría reubicar porque me habría matado más neuronelas que ya maté. ¿Saben por qué menos mal no se le explica? Ustedes se imaginan cada vez con neuronas nuevas, cada vez aprender a caminar, cada vez aprender a todo, todo nuevo. Esa es la explicación simple por qué las neuronas viven toda la vida, porque ustedes almacenan todo ahí. Ese es el disco duro. Y ahí está el disco duro. Si el disco duro y eso nos cambia todos los días, están formativas para la vida. Y esa es la explicación de cuando alguien sufre un accidente o tiene un problema, pierde habilidades cognitivas, caminar, se piensa hacer caca, lo que sea. Y eso es porque ustedes ahí almacenan conceptos, conocimientos, mediante señales, nerviosas, todo lo que ustedes quieran. Ahora, miren esto. ¿Alguien tiene un pedacito de confort que me preste para borrar la pizarra? ¿Alguien puede leer eso en pos alta mientras? ¿Alguien puede hacer caca? ¿Alguien puede hacer caca? ¿Alguien puede Ya va, voy a elegirlo democráticamente con mi video, ¿no? ¿Usted que tiene lente y es veterinario? ¿Alguien puede hacer caca? decirte? No, que no trajeron lentes, no veo. Lea. ¿Alguien puede el cuadro, Rosado? Sí. Los seres vivos están constituidos por moléculas químicas que interaccionan entre sí en un medio. Acuoso. Perfecto. Yo he complicado porque los puntos se los comento. Quédate ahí. Los seres vivos están constituidos por moléculas químicas que interaccionan entre sí en un medio. Acuoso. Sigue. Adquiriendo nuevas propiedades físico-químicas que dan lugar al fenómeno vital. ¿Me lo podía explicar? Ese es el segundo problema que tenemos en ciencia nosotros. Que la mayoría de la gente que hace ciencia se jura erudita y que el resto igual que yo y la verdad que nadie es erudito somos todos iguales pero hablan en un lenguaje poco amigable. Entonces, léelo o no. Los seres vivos están constituidos por moléculas químicas no voy a poner estructura porque hablando me acuerdo de la estructura mucho. Soy súper honesto yo la estructura o sea, me acuerdo de la que uso. Yo uso siempre el mismo ejemplo porque es un muy buen ejemplo para ustedes. Ese es un ácido de 20 carbones. Ácido graso que se sintetiza a partir del ácido linoleico que es un ácido esencial. Los ácidos grasos esenciales en la dieta tienen el origen esencial porque producen generalmente ácidos grasos importantes en nuestra vida. Ese es uno. Ese ácido está distribuido prácticamente en todo el cuerpo. Entonces, ahí tienen ustedes los seres vivos están constituidos por moléculas químicas. Ahí tienen una molécula química que ustedes tienen en todos lados. ¿Estamos? Este tipo que interaccionan entre sí en un medio acuoso. Este tipo esté en el dedo gordo del pie, esté en la guaca, esté en el cerebro, donde esté, está en agua. Ustedes no tienen otra cosa que no sea agua. Ustedes son 75% agua. Y hay cosas como el plasma que es 90-95% agua. Parece que ese 75-70 es un promedio. Pero el plasma, por ejemplo, está así. 90-95% agua. Entonces este tipo vive en el agua. Y dice que adquiere nuevas propias, que interaccionan entre sí. ¿Qué significa que interacciona entre sí? Él, después de una serie de reacciones que yo más adelante les voy a explicar, se transforma en otras moléculas. Interacciona. Puede reaccionar con otras, reaccionar consigo mismo, doblarse, cortarse, da lo mismo. Algo hace. Y dice, adquiere nuevas propiedades. O sea, en el fondo lo que ustedes están diciendo es que este tipo se transformó en cosas distintas a lo que era originalmente. ¿En qué se transforma? En prostaglandinas o, dependiendo de lo que trombosal. Probablemente este lo han escuchado si es que más que este. Pero por lo menos te pueden sacar para qué sirve. Trombosal. ¿Ok? Trombo. ¿Qué son los trombos? ¿Qué son los trombos? ¿Qué son los trombos? Coágulos. Coágulos. ¿Y qué sigue después? ¿Qué da lugar a un fenómeno vital? Perfecto. Fenómeno vital. ¿Qué es el fenómeno vital? Resulta que esta molécula se transforma en prostaglandina o en cromboxano. ¿Qué ocurre cuando se transforma en prostaglandina? Vamos a llegar a la técnica. ¿Qué ocurre cuando se transforma en prostaglandina? ¿Eso se llama? ¿Qué inflamación? O sea, yo aprieto el dedo en la huelga y ahí el ácido agliórico se transforma en prostaglandina. Y eso inflama. Aumenta el volumen tisular, liberación de líquido hacia el leg, aumenta el volumen del leg, llega a macrófago, se produce todo un tema ahí de aumento de... Por ejemplo, cuando se aprieta del dedo ¿cómo hace el dedo? Late. Aumenta el flujo sanguíneo porque viene que llega a macrófago a esa zona, etc. Ese es un fenómeno vital porque ustedes no lo vean. ¿Por qué es un fenómeno vital? Porque si yo agarro un muerto y le aprieto el dedo, no se inflama. Si ustedes agarran una piedra y la aprieta en la huelga, tampoco se inflama. Pero un ser vivo sí se inflama. Eso es un fenómeno vital que ocurrió porque una molécula se transformó en otra. Esto es lo que yo entiendo de fenómenos vitales. Esa diferencia un poco con la parte biológica. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el venido transformarte en prostaglandina me transformo en tromboxano? Bueno, si me transformo en tromboxano, esto se llama... Ah, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hago para definir? Bueno, es muy fácil. Probablemente la cioraciónica y con el plasma se transforma en tromboxano y en el dedo en prostaglandina. ¿Para qué no va a transformar en el dedo en tromboxano? La ubicación manda. Por eso está distribuido por todos lados. Ahora, ¿me entienden el juego que voy? Perfecto. Yo le voy a hablar, le voy a... A ver si te lo voy a maravillar. El fármaco del siglo, ¿cómo es, Valera? La aspirina. ¿Qué hace la aspirina? La aspirina sirve para todo. Anticoagulatorio, antiinflamatorio. ¿Y por qué sirve para todo esto? Bueno, porque esto ocurre gracias a una enzima que se llama que ustedes, si es que la han escuchado, se llama COX. La COX es una enzima que hace que este tipo, hay otras antes, pero este es el paso crítico, ella es la importante, ella es la jefa. Ella hace que este tipo se transforme o en prostaglandina o en prostaglandina. ¡Ah! ¿Son todas las COX iguales? No, hay tres tipos, dependiendo del tejido. Uno, dos y tres y dos humanos. ¿Ya? ¡Chuta! Entonces alguien dijo, año hacha. Oye, el tipo que se quiebra la pata se le inflama, el tipo que se aprieta el dedo se le inflama, el tipo que le he hecho la bacteria se inflama, el que se bicha algo se inflama, el que tiene una infección, todo el mundo se inflama. O sea, la inflamación es una respuesta, algo. ¿Cómo podemos hacerlo? Y empezaron a investigar y llegaron a la COX. Cacharon que encima era la culpable. Entonces cuando, esto es bastante con lo que alguien en método científico bien llevaba la broma, pero para que ustedes se hagan una idea, probablemente hace muchos años alguien dijo, ¿y ahí cómo evitamos la inflamación? ¡Ah! Que hay dos opciones. O no hay ácido raquidónico. No, pero eso es como decirme ya, te retabas el dedo, nunca supiste que te inflamaste, ya anduviste eterna, con el dedo así, pero no te dolió, pero resulta que el dedo se te necrosó, se te infectó y te lo tuvieron que cortar, porque le pasa a los dedos a el tipo. ¿No se está? ¿Ya? Es una mala idea sacar el ácido raquidónico de acá. Porque además, si saco el ácido raquidónico y el tipo se corta el dedo con un cuchillo, se desangra. Porque no tiene que rombo sano. Entonces le dijeron, ¿sabes qué no? Encarguémonos de las dos. A ella hay que arreglar. ¿Y qué hicieron? Le inhibieron. Buscaron moléculas que le inhibían. Y partieron con moléculas naturales y llegaron al ácido salicítico. O acetil salicítico. Porque lo acetilaron. Y resulta que ahí aparecieron todos los ánimos antiinflamatorios no esteroidámicos. Partiendo por la aspirina y ahí está la ventaja porque la aspirina es la falta por el siglo. Porque la aspirina ¿por qué sirve para regular la coagulación? ¿Y para regular la inflamación? Porque inhiben la misma comana. Es decir, hay que sea mágica. Es la misma enzima. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Que para yo usar la aspirina a antiinflamación tomo de 500. ¿Por qué tomo de 500? Porque eso se llama farmacodinámica que es cuando se distribuye el fármaco. Para que me llegue a la cabeza tengo que pensar que lo tengo que tomar que va a andar por todos los tornos de sanguíneo que se va a distribuir en todo el cuerpo y que se va a perder en el camino. Entonces tomo más de la cuenta. Más aspirina. ¿Por qué la carne aspirina es de 100? Porque va a la sangre y actúa en el tromoxano a nivel plasmático. No pierdo cuando va al tejido. Por eso los viejitos toman aspirina en niños. Mirina menos 12. Y eso es mejor porque la aspirina ojo es un inhibidor de la psicooxigenasa. Inhibe el tromoxano. ¿Qué significa eso? Que nos agula. Que nos agula. Entonces si la velita toma aspirina y la quieren operar y no le quitan la aspirina le hicieron así en el corte y se repartieron en una porque no coagula pero no nada. Por eso a todos los pacientes que toman aspirina le quitan la aspirina una semana antes. Porque si no lo matan lo desangran. ¿Se fijan? Entonces esto es un fenómeno vital explicado bioquímica. Ahora la diferencia es que me comí varianza encima y la estructura. Pero esto es bioquímica. ¿Por qué? Yo no aspiro que ustedes entiendan todo así. Pero para que entiendan lo que es la bioquímica en el fondo. Aprender ese ciclo es porque ustedes tienen un concepto y un proceso distinto. Y esa es la explicación de esto acá en el fondo. ¿Se fijan? Un poco llevaba algo ojo también simplificado y probablemente elige un ejemplo a través de cómo pero en el fondo ahora miren ¿Con la glicólisis? O sea que tú después vas a entender que la glicólisis es un proceso para generar energía. ¿Y por qué es rápido? Porque se necesita rápida la energía. No puedo esperar hasta mañana. Ahora la aspirina es tal vez el antiinflamatorio más conocido. ¿Después cuál sigue? Ibuprofen. ¿Después? Aracetamol, Ketocofeno, Ketorolaco, Abroxeno, Celexo, 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 oye, ya me he puesto, Celebra. Bueno, y ustedes se van a ir dando cuenta cuando hacen fármaco, pero no van a hacer. Sí, porque son veterinarios. Que en el fondo que vamos a ser veterinario. Además que bioquímica es prelicito fármaco. Sí. Porque ustedes para entender el mecanismo de acción de un fármaco tienen que entender dónde actúa, con una enzima generalmente y cómo actúa. Y ahí ustedes van a entender mecanismos competitivos, no competitivos, agonistas, no agonistas. Dígame. Tengo una duda, porque si usted dice que ya en ese proceso la ciclo... Oxigenasa. Oxigenasa. ¿Da como el pie para esa dorma en la cuesta grandina y la otra? La cuesta grandina también está presente en proceso reproductivo? Sí, pero eso porque está metida en otro lado. Ahora, ¿eso por qué ocurre? Porque generalmente hay muchas señales que usted comparte. Le voy a poner otro ejemplo, tal vez más simple. Recién en contracción muscular yo mencioné que cuál es el que da el punto de partida. Calcio. ¿Qué hace el calcio en una célula? Entonces alguien va a decir ¡Ah! Participa en la contracción. Sí, pero ¿sabe usted que además el calcio es la señal para que una célula se muera? Apoptosis. ¿Sabe usted que el calcio es la señal para que una célula parta un proceso determinado distinto? O sea, el calcio participa en miles de señales. Ahora, ¿por qué la explicación te la doy con el calcio? Porque es más fácil de entenderla. Alguien va a decir pues si tienen la tabla periódica como de ciente y tanto elemento ¿para qué repetimos el calcio? Bueno, porque el calcio tiene características que lo hacen único. Tú te das cuenta que el magnesio también. Y así sucesivamente. Y todo tiene una explicación biológica. Por ejemplo, las enzimas usan magnesio y no calcio. Entonces, la gente se pregunta ¿y por qué no usa calcio? Si mira, el calcio es dos más, el magnesio es dos más, están con un lado, son súper parecidos. Bueno, la explicación es muy simple. Llevado, quiero que lo entiendan a una escala real. El magnesio es del puerto de la luna y el calcio es del puerto de Júpiter. Entonces, ¿ustedes se imaginan tratando de meter a Júpiter en una proteína? La desarma. Entonces, el magnesio es muy bueno para muchas cosas. Míneos, porque es pequeñito, muy chiquitito, es como que no molesta. ¿Qué carga tiene el magnesio cuando está iónico? ¿Y el calcio? Son iguales. Entonces, eso se llama que la relación carga-masa del magnesio es espectacular. porque es un punto con una tremenda carga. En cambio, el calcio es un Júpiter que hace una cabeza con una tremenda carga, pero no sirve para más porque es muy grande. Entonces, tú te das cuenta que se empiezan a repetir porque están presentes en distintos tejidos y a veces las señales son distintas. Por ejemplo, esta misma situación. ¿Qué hace que ocurre de un lado o de otro? Bueno, esto es la sangre. Ahí. Esto ocurre a nivel tisular de tejido. Y generalmente hay un paso, hay una segunda enzima involucrada que hace que abra la puerta para un lado o para otro. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ahora, volviendo a y ya echando en términos de composición. hay dos tipos de compuestos elementos como lo que hay que llamar. Por un lado están los bioelementos y por otro lado están las biomoléculas. ¿Qué es lo que es un bioelemento? Los bioelementos son todos aquellos elementos, átomos, que nosotros utilizamos para funcionar. Este es mío. En buen sentido simple. Y las biomoléculas son todas aquellas moléculas, es decir, mínimo dos átomos enlazados, que son biológicamente activas, que se utilizan en los sistemas biológicos. Si ustedes van a la tabla periódica, ustedes se van a dar cuenta que nosotros usamos súper poquitos elementos. Lo que yo les decía recién. O sea, si ustedes miran, por ejemplo, plomo. ¿Ustedes no usan plomo? Ahora, ¿tienen plomo en la sangre? Sí, pero eso se llama contaminación. Así de simple. Todo esto es lo que ustedes usan. Y existen dos tipos de bioelementos. Aquellos que están en mayor cantidad, principalmente hidrógeno, sodio, potasio, calcio, etc. Bueno, carbono, oxígeno, nitrógeno. Y aquellos que están en menor cantidad. Están a nivel de traza. El olor como se dice en la tierra común. Y aquí está el ejemplo que volviendo a la química, porque este es el otro detalle. Cuando un alumno mira la tabla periódica y lo satanizan de atrás y le dicen que te tenéis que aprender la tabla periódica y que vayas a lo metas de la tabla periódica y que vayas a lo metas de la tabla periódica y que vayas a lo metas y que vayas a lo metas en la tabla periódica. Lo matan. ¿Qué tienen que aprender con la tabla periódica? Esta está súper simple, pero ¿qué tienen que saber? El número de periodo. ¿Ah? El número de periodo ¿Pero tu nombre? Eliezer. Eliezer. ¿Pero de qué te sirve? ¿A ti? Eliezer. ¿Para el topillo? Vargas. ¿Vargas? Ah, igual que yo. Eliezer, Vargas. ¿De qué te sirve? Para el grupo de un grupo característico de Eliezer. ¿Y ese grupo característico? Ahí viste con algo. ¿Cómo fue? Un grupo característico. ¿Y qué significa característico? Que tienen un cuarto característico. Perfecto. Ahí está la clave. Entonces uno se va acá. Miren lo que está aquí. Por eso les decía que estos tipos se parecen. Tienen la misma carga. ¿Pero cuál es la diferencia? Y este es mucho más chico. Y este es mucho más grande. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿por qué es más grande uno y más chico el otro? Porque miren la cantidad de lecciones que hay de diferencia. Este compadre tiene ocho más que el otro. Ah, tiene ocho más que el otro. Sí, y además tiene ocho protones. O sea, tiene un núcleo mucho más grande. Entonces el clave es más grande. Pero lo interesante es que como tienen la misma carga eso es lo que es. Por eso el magnesio es tan importante para nosotros. ¿Se fijan? El calcio también lo es pero el magnesio se usa bien. Entonces ustedes se van a dar cuenta después voy a poner un ejemplo. ¿Arsénico, logica? Teneno. Teneno, ¿no es cierto? O sea, si alguien le dice te voy a invitar a tomar arsénico el arsénico es S. A S. ¿Vámonos acá? ¿Dónde está? Miren al lado ¿de quién está? Fosfato. Fosfato. Resulta que el ATP tiene el fosfato. Le voy a adelantar eso por ahora. Se aparece al fosfato. Por eso es veneno con nosotros porque la célula lo confunde. Pero cuando ustedes le dan acélico a alguien la célula piensa que es fosfato. Se lo estoy diciendo súper simple. No es tan simple pero es así. Entonces por eso no está tan fácil. ¿Se fijan? Ahora me voy a poner un ejemplo extremo. Volvamos al plomo. Este no es tan fácil. No hay nada parecido. Pero ¿por qué? Entonces ¿cuál es el problema? Contrario a lo anterior. Que como no hay nada parecido no hay cómo botarlo. Porque el riñón funciona con cosas parecidas. Es un sistema de filtración que filtra cosas parecidas. Entonces ¿cuál es el problema con la intoxicación con metales pesados? Que no salen del cuerpo. Porque no tienen cómo sacarlos. Porque son tan desconocidos que nadie los pesca. Y quedan circulando. Y quedan circulando. Y eso mata. Plomo. Uranio. Talio. El talio por ejemplo es muy bueno para matar a la gente porque mata a poco. O sea en la ex Unión Soviética mata al contrario. que hacían los envenenales por talio. No había activo. Pensaban que era cáncer que el mijito no. Y era puro talio. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Eso un poco acercándose a lo que es la parte ya de la biología. Ahí están los biolementos. Un poco ya lo conversamos. Esto se los voy a dejar a ustedes de tarea porque las dolean no tienen que aprendérselo. Pero para que vean dónde están que ya vamos a cargar a feo con la tarea. Está pensando en el colegio T. Hay azufre, fósforo, magnesio, calcio. ¿Para qué se usa cada cosa? Hay un montón de funciones. Miren los únicos elementos. Esta diapositiva hay dos cosas que aprenden ustedes que nunca usan el fondo azul con letras negras porque no se ve la granada sin molifreno. Aquí aparecen cosas interesantes. Lidio. ¿Dónde está el litio? Nosotros ahora están claritos que las bipolares tienen problemas con el litio. No hay un chiste. Esto es verdad. La gente que tiene depresión bipolar es un problema con el litio. Año atrás no tenía ni idea. Era bipolar, era lunático. Hoy día se sabe que es litio. y encontrar la dosis es súper jodido. Cuando a una persona le detectan bipolaridad le empiezan a dar carburón y todo y lo tienen un año arriba de la pelota abajo de la pelota porque no le encuentran la dosis. Entonces le dan más litio y anda mejor. Le giran el litio y lo bajan de nuevo hasta que no te está bien. Y eso implica y tengas que ojo la bipolaridad es súper peligrosa porque es tipo anda arriba de la pelota feliz y anda abajo y se tira del nervio. Y llegamos tarde. Y ojo y llegamos tarde. Que es distinto la depresión endógena porque la depresión endógena no tiene esa cualidad de ir para arriba o para abajo. O sea, voy para abajo y sigo. Entonces son orígenes distintos. Antes eran dos depresiones y eran depresiones. Hablar de depresión hace 20 años era mentira la depresión no existía. Es como las alergias. Yo le digo a mi abuela que tiene 95 años es que tengo alergias. No sé si las alergias no existen. Claro, porque cuando ella estudió y más bien el alergias. No, la alergia chava es que hoy día se sabe la alergia y todo. Vean, echenle una miradita, estudienlo, termino de que para que sepan a qué sirven y todo. ¿Dudas? Ya, no creo. ¿No creo?